Continuamos con los negocios del Bicentenario Plaza que están de cumpleaños ya por haberse iniciado acá hace un año. Tenemos a Cristian Gómez. Estoy en el pasillo central con el pasillo C. Aquí promocionando todo lo que es bisutería en general. Aretes, anillos, cadenas. ¿La mayoría son fabricantes ustedes? Ese es el encanto. El encanto prácticamente sería la promoción de los anillos. Aquí en el centro comercial soy el que manejo de los anillos. ¿Anillos? ¿En qué materiales? En acero y plata. ¿En oro no lo trabaja? ¿Más costoso? Acero y plata. Acero y plata. Y para estos anillos. Collares, aderezos. Collares, aderezos. Dorados, plateados. Plateados. Recordarles que estamos aquí en el local 117. Local 117. Están ubicados en pasillo C, pasillo central. Pasillo central. Aquí vamos a mostrar el pasillo. Entran allá por el pasillo donde está el éxito, ¿cierto? Donde está la herradura. La entrada de la herradura. Y allá está el pasillo D. Y luego nos venimos por el pasillo central donde están los juegos. Los juegos mecánicos. Juegos mecánicos para la familia, para los niños. Y aquí tenemos el pasillo C. Pasillo C. Para que todos. Y estamos también acá por la calle 29. Bicentenario plaza de cumpleaños. Se va a celebrar. Prácticamente van a ser como tres meses de celebración. Según lo que nos dice nuestro gerente. De que por esto de la campaña electoral. Pues no se pueden hacer ciertas cosas. Pero se van a celebrar desde ya. El cumpleaños. Invitando a la gente a que venga. Hay una sección que tenemos nosotros que se llama vitrineando. Si no tiene la plata venga y observe lo que tiene aquí por ejemplo don Cristian Gómez. En el local 117 Bicentenario Plaza. Bicentenario Plaza. Entonces lo invito para que comparta esta entrevista. Para que vengan. Hay descuentos, promociones. En general en todo tipo de joyas. Todo tipo de joyas. Para que las personas tanto damas como caballeros. Y niños. Y niños. Ah, hay que también invitar a los niños. Porque los niños también son curiosos. Y les gusta ser elegantes. Y hay una frase que dice. Dejad que los niños vengan a mí. Que detrás vienen sus papacitos. Que vengan los papás a comprar acá también detalles. Que vengan los papacitos. Que vengan los papacitos. Que vengan los papacitos. Que vengan los papacitos. Aquí los consiguen en Bicentenario Plaza. Ahí vemos una oferta que tiene allí. Ahí vemos una oferta. Oferta de manillas. 2.000 pesos hay bolseras en aro, tarados y plateadas. A 2.000 pesitos, vean, yo no había visto esa promoción.